El hecho se presentó en el corregimiento de San Pablo de Teorama, donde al parecer la imprudencia de un hombre en estado de alicoramiento generó el incidente que dejó a una niña lesionada y con posibles secuelas al ser alcanzada por un fuego pirotécnico. La cual presentaba una herida por un objeto de pólvora que lanzó un borracho, la mamá dice que la niña estaba sentada en la puerta de su casa, llegó un borracho, lanzó la pólvora y la niña desgraciadamente le cayó una esquira en el ojo y la cual al parecer pierde el ojo la menor de año y medio. Para evitar estos hechos lamentables se insisten las recomendaciones para los padres para que no permitan que sus hijos manipulen este tipo de elementos peligrosos, pues se recuerda que los menores de edad no son aptos para manejar objetos con contenido que puede resultar letal.